Ey, ustedes escucharon la Biblia en rimas. Y hay una Biblia en rimas. ¿Cómo, manín? ¿Y tú no sabías que está la Biblia en rimas? ¿Cómo? Es un nuevo concepto que hay ahora que salió frequecito. ¿La Biblia en rimas? La Biblia en rimas. Oye, pero eso suena bien. ¿Tú sabes quién es que canta chuleta, chuleta, chuleta? ¿Tú sabes quién es? Él no es el vocero nada más. ¿Quién? No, el que canta es eso. Chuleta, no, rapera. Él no hace canciones de chiste y vainas nada más. No. Dice que es cura y vainas cristianas. No, dice que la abraza. No, nada más no es eso, la abraza. Sí, él hizo la abraza y hizo uno para los solteros también. Para los solteros, sí, que se va a quedar jamón. Sí. ¿Hizo la Biblia en rimas? La Biblia en rimas, ese que hace pilas de chiste. Y que tiene saco de tema con Raikl. Si usted ha escuchado eso, usted sabrá de quién le estamos hablando. Y nosotros hoy en Los Cronistas del Rap vamos a hablar sobre el álbum que lanzó este chico que le vamos a mencionar a continuación, que es la Biblia en rimas. Así que suscríbete, dale like y quédate con Los Cronistas del Rap. Bienvenido, mi gente, a Los Cronistas del Rap. ¡Qué sé yo! Activo. Activo aquí la familia. Señora, como ustedes están viendo, salió La Biblia en rimas, el nuevo álbum. La Biblia en rimas volumen 1, el nuevo álbum de Albert Miliano. Los que deben escuchar los muchachos también. Porque aquí decimos que no deben escuchar los otros, ¿no? Es bueno, relajar. La música de cumpleaños. El fronting y la música. No te pases. Yo sé por dónde tú vienes. Pero, guau, qué bueno que viene un concepto tan heavy, tan bacano para los cristianos, ¿me entiendes? Para los que no les gustan leer la Biblia, se la trajeron en rimas, en audio. Guau, mi hermano, ya tú lo dijiste ahí. Hay gente increíble, voy a decir, hay gente que no les gusta leer la Biblia. No se está leyendo la Biblia. Además, no se está leyendo nada en la actualidad. La gente no lee ni los... Pero tú pones un post de más de tres líneas y la gente no lo lee. Sí, ¿no? A la gente no le gusta leer. No, en las redes sociales te lo dicen. De que este post está demasiado largo, que si yo creo que es patatínico. Oye, pero con el teléfono hasta el final. Sí. De verdad. No, pero señores, ustedes saben que está sobre todo muy interesante. Porque aparte de que ustedes dicen que está la Biblia en audio, ya la Biblia en audio existía. Sí. Pero ahora el hecho de que la Biblia esté en un lenguaje juvenil, todavía es algo que está por encima de lo que conocíamos como la Biblia en audio. Que también por ahí hay una aplicación donde sale la Biblia que Redimido te la lee. ¿Sabías eso? Sí, hay una aplicación que va a salir, que la Biblia tú le das a qué artista que tú quieres que te la lea. Y sale la voz de Redimido, leyéndote la Biblia en el principio. No relajes. En el principio creo que Dios te la lea. Oh, man. Ya, señores. Ok, vamos. El artista, la vida en rima. Pero el hecho de que tengamos a alguien como Albert Miliano, que para mí sorprendió. Se llama Albert Miliano, ya él dijo el nombre. Sí, sí. No, no, ya yo lo venía. Albert Miliano, que muchos de nosotros lo conocíamos por esas canciones muy jocosas que él tiene. Chuleta, la del soltero, la del jamón, etc. Pero ya venía con un álbum con este muchacho, Riker, también muy interesante. Y ahora viene y sorprende con esto, que ya venía sonando la Biblia en rima, la Biblia en rima. Y de Pablo. Y de historias. En realidad dice la Biblia en rima y se entiende el concepto y está bien, porque la gente busca la manera de poner el nombre. Exacto. Que sea comercial. Pero son historias bíblicas en rima, básicamente. Sí, no, porque hay gente ahorita que piensa que falta algo. Por lo menos va a faltar algo. Claro que va a faltar algo, abusador. O sea, si usted quiere la Biblia hablada, usted va y la descarga. Hay que hacer esa explicación. Vaya a la librería. Claro. Entonces después usted va y escucha la Biblia hablada. Mira, y eso es bueno, esa aclaración, porque cuando a mí me hablaron, yo realmente no la he escuchado. Pero cuando... Este es como los tigres de la Baca. Ey, ey, ey. Pero espérate, espérate. Sincera controversia. Pero como yo no la he escuchado, ¿me entiendes? Yo lo quedo con un trinme aquí. Ah, no, está bien. ¿Tú me entiendes? Vamos a un trinme. Con ustedes que lo escucharon. Pero me pareció muy interesante que se aclarara eso, ¿verdad? Porque cuando me hablaron de la Biblia en rima, yo me estoy ya imaginando... Que versículo por versículo. Versículo por versículo. Sí, sí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No, no, son historias bíblicas. Por lo menos te volumen o no. Yo no sé si él... Quizás él agregue cartas y ese tipo de cosas la próxima vez por ahora. Historias bíblicas en rima. Ah, bueno. Especialmente del Antiguo Testamento. Especialmente. Ahora, había un grupo, señores. En el 1946. ¿Eh? En historia, historia. En 1946. En 1946. ¿Entiendes? Había un grupo... Y el papá mío había nacido en el tiempo. ...cuyo nombre era... Oye. Hubal Aires. Así se escribe. Seguramente tiene otra pronunciación. Pero si tú te pones Hubal Aires. Era un grupo, ¿verdad? Que hacía contenido cristiano. Al que se le achaca, ¿verdad? Interpretar el primer solfeo como rap. O sea, lo que comenzaron a recitar. Ok. A recitar así. ¿Por qué? Porque ellos hicieron una canción, por ejemplo, que se llama Noah, que es Noé, ¿verdad? Y esa canción, ellos se dieron cuenta que tenían que hablar mucho. No podían cantar tanto si querían hablar de Noé. Exacto. ¿Verdad? Vino de ese esfuerzo, digo yo, de grupos como ellos, aunque a ellos parece que ellos fueron los más famosos. Sí. Pero de ese esfuerzo que ellos hacían, de decir mucho en poco tiempo, como una historia bíblica, tú sabes. Entonces vino el rap. Quiere decir que quizás Albert Miliano, con la Biblia en rima, está volviendo el rap su inicio. Entonces, podríamos decir que Albert Miliano está haciendo ra de la mata. Ra de la mata. De la mata. Mira, lo pueden buscar, Noah, de Jubalaires, lo escriben así. Con J. Y ustedes van a encontrar así, estos tigres, tú sabes, cantando. Claro, no es rara, rara. Claro, pero hay un tipo ahí rapeando, más o menos, ¿entiendes? Recitando la historia de Noé. Y digo yo, óyeme, yo estaba teniendo esa conversación y cuando dijimos que íbamos a hacer este podcast, digo yo, oye, pero esta información es buena. Claro, está súper importante. Uno tiene que prestar atención. Y déjame decirte algo, que aunque ustedes decían en el principio, que era muy interesante, porque los cristianos no están leyendo la Biblia, que está muy chulo, pero todavía me parecía aún más interesante, porque qué chévere, por ejemplo, cuando tú tienes un joven que se arrepintió en una campaña, lo que sea, en la iglesia, y tú tienes el contacto con esa persona, para el nuevo, es difícil crear esa conexión, como tú, el dominicano por naturaleza no acostumbra leer. Y tú tienes que ponerte a leer, porque tú le dices, mira, escúchate. Hazte ese devocional ahí. Hazte ese devocional, pan. Una historia diaria. Pan. Tú le pasas el álbum de Albert Miliano real. Real, real. Y eso, lo que me lleva a mí, yo imaginándome yo un nuevo creyente, serviría de motivación, porque eso no es la Biblia. Él te hace historias que están en la Biblia, pero una motivación, sobre todo, la melodía que tienen las canciones, que sonra bien melódico, bien movilito. Tampoco que, yo no creo que Albert Miliano quiera que la gente deje de leer la Biblia, al contrario, él lo que quiere es promover la Biblia. Y motivar a la gente a que lea la Biblia. Porque hay algo, hay algo que motiva mucho a uno. Ejemplo, a mí siempre me ha motivado. Cada vez que yo escuchaba a alguien hablar de una historia bíblica interesante, que yo escuchaba, digo, concho, pero, y es verdad, déjame, déjame yo buscarla, porque yo, yo quiero leerla yo mismo. Con ese gusto que esa persona lo hizo. Sí, digo, concho, pero eso fue una movie en aquel entonces, tú sabes, porque hay cosas ahí que es durísima. Entonces, eso me motivaba a mí, a yo ir a, a yo ir yo mismo, ¿verdad? Y ver con todos los detalles que la Biblia lo dice. Y realmente creo que eso puede causar el mismo efecto también en la persona que escuchen los temas de este muchacho y puedan motivarlo a ello, a leer la palabra de Dios. Recomendadísimo. Que esto está raro, porque los cristianos dicen que no están leyendo la Biblia, eso está raro. Señor, ese es otro tema, que debemos tratarlo en otra ocasión, pero vamos a aprovechar, los muchachos que nos están escuchando, tú que no estás leyendo tu Biblia, tú que quieres ser rapero y no estás leyendo tu Biblia, tú escucha primero el álbum de Álvaro Miliano, ¿verdad? Para que te motive. Para que te motive. Y que quiere nada más te escuchando canciones, y no estás leyendo tu Biblia. Tú que quieres ser evangelista. Tú que quieres ser rapero y no quieres leer tu Biblia. Vamos a comenzar a leer la Biblia, señores, o sea, y hacerle en rima. No, y hablando de tú que quieres ser rapero, fuera de la parte de, porque aquí hay muchos mensajes que se pueden sacar de ahí, porque fuera de la parte de que estamos motivando a los muchachos, Álvaro Miliano sirve también como una motivación para los raperos, porque si lee Biblia no se puede asesiar. No, no, no. Es una motivación de que el tipo está tirando Biblia, página para la izquierda, y se compra una Biblia nueva. Una Biblia nueva. Porque tú tienes que fajarte a leer realmente, y felicito a Álvaro Miliano, porque tú agarrar esas historias bíblicas, y tú escribirlas, y que tú logres rimarlas. En dos o tres minutos. En dos o tres minutos. A veces hasta un minuto. Hasta en un minuto tan rápido, contá los años. Un minuto y pico. Que a veces tú no la puedes contar quizás tan rápido, y como él lo hace y la forma te... No, tú me das diez minutos y yo no te la cuento entera. También. O sea, eso es digno de felicidad. Es un artista el hombre. En distinto ritmo también, porque no solamente fue en rap, porque cuando uno dice la Biblia en rima, uno dice, oye... Sí, por eso él no dijo la Biblia en rap, en rima. En rima, oye. Está bien. Entonces ahí no se puso huevo. No, no, no. En rima, no en rap. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bueno, la primera canción, que yo creo que Abraham, ¿verdad? Sí, Abraham. Es como un trap latino. ¿Tú me entiendes? Sí, sí. Entonces, tú tienes ahí a Moisés, que es como un reggae. ¿Entiendes? Hay una muy buena mezcla. Sí, pero reggae. Tú tienes Sansón. Ey, Sansón está bien dura. De mi preferida, Sansón. Un reggaetón. Entonces, él... Le metió pila de cotorra a tu ADE. De verdad, como que es un álbum, no solamente fue que él dijo, no, vamos a rimarlo y ya, sino que él también exploró ritmos musicales y eso le da, digamos, frescura al álbum. ¿Tú me entiendes? Que tú puedes escucharlo completo y no te aburres. Este álbum, yo se lo digo. O sea, usted se lo consume de una vez. No es para nada, Sansón. La variedad está chévere. Para yo decirle que entre mis canciones preferidas está ahí. Y escúchelo. Déjenos sus comentarios. Pero entre mis preferidas tuvieron Hope. Como él contó la historia de Hope. Muy cool. Me encantó ese diálogo como entre Dios y Hope. Eso estuvo cool. Me encantó Joná. Joná está caminando al revés. Eso estuvo... No cante mucho que tú sabes que tú... Yo no estoy dañando la canción que usted va a... No va a animar mucho a la gente así. Moisés, Moisés estuvo bacanísima. Las conversaciones, como que Moisés con Dios... Como yo no lo he escuchado. En lenguaje actual. No me acuerdo que no es nuevo el álbum. Nada más de ver a Moisés, yo te puedo decir que Dios le dice cállese la boca. ¡Oh! 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 Así muy que te dice... Pero cuenta bien la historia de Moisés y de todo, mi hermano. Sí. Y la de Pablo también. Me gustó muchísimo también. Entre mis canciones preferidas. Pero entre sus canciones preferidas está el álbum. El álbum completo. Te mencioné cuatro canciones nada más. Ya. Entre mis canciones preferidas. No, que le gusta el álbum entero. Pero realmente me gustó el álbum. Y las recomendaciones, señores, miren. Este es un álbum sumamente fresco. Este tipo de cosas hay que promoverlo. Apoyarlo. Y aunque usted no lo crea, es bíblico. Sí, es bíblico. Es bíblico. Tenemos que promover este tipo de contenido que es bíblico. Te felicitamos, Albert, por hacer este álbum. Que dentro de una generación que se encuentra haciendo mucho fronting y muchas cosas. Albert Miliano, sabiendo que eso es lo que vende, él decidió hacer la Biblia en rima. Le llegaste. Que no es para nada comercial. No. O sea, la gente. Pero animamos a las otras plataformas digitales, por favor. Que no solamente estén promoviendo lo que está en la palestra y lo que causa controversia. Que escuchen la Biblia en rima y que al público le expresan esto también. Así que vengan acá. Así que ya usted sabe. Vamos a hablar de esto. Vamos a compartirlo, gente. Vamos a compartir ese álbum. Vamos a compartir ese álbum. Si usted no lo ha escuchado, vaya, escúchelo. Déjenos su opinión en los comentarios. Si no te vas a comojonar. ¿Qué le pareció a usted esta forma muy dominicana de Albert Miliano cantar cada una de estas, contar estas historias en modo de rimas? Y ya ustedes saben, recuerden suscribirse, darle like, dejar su comentario. Y hasta aquí fueron los cronistas del rap activo.